Dice, ¿cómo no voy a armar lo que tiene? Y automógicamente analizaba que uno cuando desea algo en esta vida tiene que luchar. Cuando desea una mujer, amo a una mujer, lucha por lo que está bien. Cuando quiere un trabajo, golpea y clama por ese trabajo. Cuando quiere una casa, se ha de fuerza para llevarse a esa casa. Yo estando en este país, no me daba cuenta que tenía que amar a esta casa. Por eso hoy día, me conocen a mí y mis hijos, mi mujer, muchas veces no me entienden. Y yo siempre, a la de madre, yo decía, mi patria quedó allá, pero me di cuenta que mi patria, esa Argentina que tanto amo, es como un padre que me trae un hijo al mundo y me deja que se bañe, no lo cuida. Y este país ha sido el que a nosotros, a nosotros, sí, abrió la puerta. Y hoy por hoy, me hace falta un papel para yo vivir, para darle gracias a Dios, para hacer todo lo que él quiere que haga. Mucha gente tiene un papel y no se da cuenta de lo que él quiere. Yo no puedo manejar, no importa, me tomo el bus y vengo a la iglesia porque el pastor siempre nos enseñó que el que le toca a Dios tiene una sed. Yo le tengo. Así fue como me di cuenta que era mi tiempo. El día viernes llamamos con mi mujer y mi hijo estaba al frente. Pedimos la cita el día lunes. Tenían que estar las dos y me, hasta pronto. Nosotros montaremos auto. Nos llevamos bien el pasco, mi señora apenas salió de trabajar. Y uno de los dueños de la compañía, sin yo pedirle nada, yo no puedo curar, no debo curar, porque tengo un Dios que lo sabe. Se partó a llevar. Vieron naturalmente que había. Y ese hombre vino, nos buscó en la puerta, nos llevó. Nos pidió si podíamos entrar, si él podía acompañarnos dentro de la oficina con la abogada. Le dije, ¿qué es eso? Ya no tengo nada de mi tita. Llegamos a la abogada, empezamos a hablar, ¿no es cierto? Nos explicó la oportunidad de que había, no sé, muchas. Por todo, no más. Y al fin y al cuento de todo esto, ¿cómo le diría? Yo no le pedí a Dios que me diera un transporte. Un transporte puro. Hablamos con la abogada, ella nos dijo la alternativa. Llegó la hora de pagarle. Ella cobra 250, pero mucho es poco, pero mucho será nada. Para mí es mucho, son como dos días, tres días de trabajo. Tuvimos dos horas. La primera media hora era gratis. Y antes de todo eso, yo le había pedido a Dios siempre que la persona que no fuera ayudada, que me fuera defendente de mi relación, que me fuera sincero, que me fuera honesto. Créanme que ese mujer no fue. El testigo de mi mujer, ese mujer no fue. Fue sincero y fue honesto. Y la noche anterior, antes de ir para allá, yo le decía a Dios, ¿cómo yo puedo saber que tengo la victoria? Siendo que el día domingo, la noche, el Señor, sábado de la noche, perdón, el Señor nos había hablado de tal forma que fuéramos, que teníamos la victoria, que la victoria era nuestra. Y yo le decía al Señor, en lo menos en mi relación, ¿cómo yo puedo saber si la victoria es mía? Y yo le dije, le dije a Dios, la persona que me vaya a decirle a mí que no sea cristiana, yo voy a saber que la victoria es mía. Nosotros fuimos, no sabíamos nada, porque no sabíamos nada, íbamos una bobada. En resumida cuenta, la bobada salió siendo cristiana. Y a la hora de pagar, nos dijo, a mí y a mi mujer. Dónde la forma, me van a pagar a mí, es orando y ayunando para que el Señor los guíe. ¿Qué camino debemos tomar? Si yo voy a ser su abogada, que le doy todo en la mano, porque alguien que se diga, porque es como. Por eso, no me canso de decirlo. Así como lo cuento acá, lo corté en mi trabajo, hay hermanos, porque tengo hermanos bautistas en el trabajo, se le llenaban las autoridades. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es tenente. Con él, con Dios. Tiene trabajo que tiene conmigo, con mi mujer, yo sé que Dios es tenente. ¡Aleluya! Como decía la palabra, no solamente ser obediente, sino ser obediente y ser ejemplo. Y cuando Dios tiene un propósito, mi mujer, antes de ir para allá decía, siempre nos dice a mi hija, a mi hijo, que vamos a buscar plata, va a salir tanto eso. Dios prometió, Dios cumplió. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero Dios va a facilitarlo. Y recién empezamos a caminar y vemos la mano de Dios que está ahí. ¡Bien, gloria a Dios! Porque lo cuento para que sigamos siendo fieles. No solamente por un interés. Porque si Dios... La abogada me dice, tenemos que relatar una historia que llegue al corazón de la obligación. ¿Qué? Porque usted está perdiendo por la tía. Y me preguntó, ¿cómo nos hallaríamos nosotros? Mujer, si regresamos, si no se diera el caso, tenemos que regresar. Bueno, mi mujer es por lo suyo, nosotros lo picamos con nuestro hijo, más o menos conociéndolo, ¿cómo le llenaría? Me dice a mí, y usted como cabeza de odio, yo le dije, mire, yo vine a este país creyendo que conocí a un río. Aquí lo conocí. Y así como yo he aprendido a conocer ese río, y yo sé que está conmigo acá, allá también irá a estar. Que la montaña va a ser más pesada, porque un hombre a 41 años ya vive con nuestro país. Pero yo sé que Dios lo va a ayudar. Me dice, ¿usted tiene mucha fe? Sí, porque ese es el día que crea. Por eso que los hintos, hermanos, que sigamos adelante. Si vemos a uno que está caído, que necesita que lo levantemos, que lo levantemos. Por eso somos hermanos. Para amarnos, para soportarnos, como dice la palabra. Por más que muchas veces, algunos nos cuadren, pero Dios nos manda. Si no nos amamos, nos amamos, nosotros no somos tan pocos, no vamos a amar. Hermanos, la gloria de Dios, sigamos en este camino. Aunque el atormento hoy día amenazaba que nadie llegaba, acá estaba. Amén. Hermanos Ríos, es un hombre que yo aprendí mucho. Que aprenda día a día, en su silencio. Yo veo como es. Acá está la promesa de Dios. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios.